Hoy nos encontramos en Sarremo Factory, una empresa dedicada al embotellamiento de agua potable. Acompáñenos a conocer cómo se lleva a cabo este proceso y los parámetros que miden a partir de nuestros equipos Hanna Instrument. Nos encontramos con Alexander, encargado de la planta, quien nos va a contar todo el proceso que se lleva a cabo para el embotellamiento. Gracias Alexander por recibirnos. Mucho gusto. Cuéntanos un poco sobre el procedimiento. Claro que sí. Vamos a ver entonces. Nosotros somos una empresa embotelladora aquí en Bogotá. Nos encontramos ubicados en el norte. Carrera 8B con 160. Somos maquiladores. Nos encargamos de envasar agua purificada, filtrada, con osmosis inversa. Tiene exactamente 12 pasos para hacer un agua no solamente tratada, sino purificada. Como te comento, por osmosis inversa. Y por rayos ultravioleta. Nos contarías un poco por dónde inicia y el paso a paso al poseñe. Claro que sí, inicialmente, como podemos ver, en el tanque 1 está la recolección de agua de distrito, de aquí de la alcantarilla de Bogotá, agua de Bogotá. Y empieza, obviamente, por sus tuberías a pasar inicialmente por un filtro de carbón. Sigue el filtro de arena. Pasaría por una osmosis inversa, donde de ahí pasaría a un segundo tanque de recolección, donde está el agua tratada ya por la osmosis. Seguido a eso, las bombas nos pasan el agua por medio de presión a unos filtros, que son los filtros que se encargan de elevar o de bajar el pH de acuerdo al cliente como lo requiera. Luego pasa por uno solo, seguido a eso, los pulmones y ya va a una ultravioleta para pasar a las máquinas que son las de llenado. Es de botella personalizada o botellón. Después del proceso de tratamiento de agua, en esta área se lleva a cabo el llenado de los botellones. Cuéntenos, Alexander, un poco sobre la normatividad bajo la que ustedes rigen. Ya nosotros nos regimos con la norma 2115, que es el agua potable para materia prima nuestra y así ser procesada. Con el medidor de pH, vamos a mirar los parámetros y ya está lista para el envasado. Nos podemos dar cuenta que está arriba de 7, menos de 8, quiere decir que ya se puede envasar. Entonces este es el proceso de llenado. Así es, quedaría ya lista el agua envasada en botellón de 20 litros, lista para entregar al cliente. O para la propia marca nuestra. Bueno, entonces ya vendría el sellado de la tapa del botellón. Entonces lo bajamos acá. Como esa presión ya quedaría listo. Es una tapa abre fácil, ¿sí? Le vamos a poner ahora la fecha. Es con la que nosotros trabajamos. Que haría la fecha. El lote a fecha de vencimiento. Este ya sería el capuchón del termo encogido. Que es sellado ya al calor. Y ahí ya quedaría listo. Bueno, listo. Entonces vamos ahora a almacenarlo. Gracias, Alexander, por permitirnos y conociéndonos un poco más de lo que hay detrás de cada vez que... Claro, no, mucho gusto. Si quieres conocer más sobre los equipos para la medición en calidad del agua, los invitamos a que nos sigan y nos visiten en www.hanacolombia.com Esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!